Sufre por hacerte policía No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorranos Al que los pibes lo llamaban el picante Ahora te llaman botón Ya no estás con tus amigos Y en la esquina de la daba de ponenta De malevo y de macho Y solo eras un botón Y solo eras un botón Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Viste tu familia Pablito Para vos, Carlito Cuando ibas a la cancha Parabas con la hinchada Y tomabas vino blanco Y ahora patrullas la ciudad Y vas a la cancha Parabas en celular Y a tus amigos Andas arrestando Vos sos un botón Vos sos un botón Vos sos un botón Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Música 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 Vos sos un botón Música Nunca vi ningún policía Música 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 Música